... ...nos dimos cuenta de que las abejas... ...son el animal más importante del mundo... ...proclamado por la sede científico real... ...y como vimos que había muchas noticias de esto... ...se nos ocurrió el proyecto central o el abeja. En Logroño fue bastante duro... ...había muchos equipos... ...estábamos muy nerviosos... ...pero al final salió bien... ...y pues conseguimos ganar. Se han esforzado, han hecho equipo... ...porque son cada uno de un colegio diferente... ...de edad diferentes... ...y estamos muy atisos con su trabajo. ¡Gracias! ...